Te extraño, me cuesta olvidarte, sin ti mi vida no es nada Y ahora que no estás, cada día llueve más Lleve, por la agonía de que no te tengo, y cada cosa representa un beso Lo que me dabas en esos momentos, los temores pero te recuerdo Lleve tanto por mí y lo lamento, acompañando durante el sufrimiento Aún tus voces me ven en mi cuerpo y te llevo dentro Lleve, y ahora estás, en otro lugar, descansando en paz Pero sabes que, no te voy a olvidar, voy a conservar, tu amor hasta el final No te imaginé, desafortunadamente yo te iba a perder Hoy me pesan los momentos malos que pasé Quisiera echar el tiempo a tiempo de lo resolver Pero sé que es imposible y no van a volver Sobre todo la calle que mueve desde el pie Hicieron que fuera más grande y este gran querer A ver el hecho de que no te vuelva a ver Y ahora estás, en otro lugar, descansando en paz Pero sabes bien, si te voy a olvidar, voy a conservar, tu amor hasta el final Y ahora estás, en otro lugar, descansando en paz Pero sabes bien, no te voy a olvidar Voy a conservar tu amor hasta el final Nunca imaginé que desafortunadamente yo te iba a perder Hoy me pesan los momentos malos que no sé Quisiera echar el tiempo antes podernos resolver Pero sé que sin posiciones no van a volver No recuerdo la acarición de veces que Hicieron que fuera más grande este gran querer Aún me duele el hecho de que no te vuelva a ver Y ahora estás en otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien, no te voy a olvidar Voy a conservar tu amor hasta el final Yo soy Shakira El Adri Music El Adri Music